La audiencia provincial ha dictado sentencia en el caso de Loreto contra el alcalde que deberá pagar una multa por calumnias contra el anterior equipo de gobierno, eso sí queda absuelto del delito por injurias. El regidor deberá abonar también 3.000 euros a los ediles Teófila Martínez e Ignacio Romaní. Sin embargo, la nueva sentencia, que revoca la realizada por el juzgado de lo penal, sí que vuelve a exculpar al teniente de alcalde Manuel Bauza y al jefe de gabinete. Aún y con todo, el equipo de gobierno ya ha asegurado que recurrirá la sentencia al Supremo. Y resulta que después de todo eso, el único condenado soy yo por exigir responsabilidades, por ir hasta el final, por asumir un compromiso con el barrio de Loreto de investigar qué pasó, cómo fue la gestión de esa emergencia sanitaria y se le inculpa al alcalde en un delito de injuria y calumnia. Pues ¿saben lo que yo le digo? Que lo volvería a hacer. Fue uno de los primeros enfrentamientos entre el nuevo equipo de gobierno y el anterior del Partido Popular. El informe presentado por el recién nombrado alcalde en el que se manifestaba que la presencia de bacterias era anterior al corte de suministro, produjo intercambio de declaraciones. Entre ellas, González llegó a apuntar que el ayuntamiento había contaminado a sabiendas. Una afirmación que los populares llevaron a los juzgados y que ahora señalan era falsa. Cabe recordar también que en marzo de 2016 se presentó por parte del alcalde una denuncia para esclarecer si el agua estaba contaminada o no. Una acusación que fue archivada al no encontrarse indicios ni de mala praxis ni de ocultación de información. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado el plan de movilidad de carnaval ante la llegada de visitantes tras la finalización del concurso de agrupaciones. Por ello, hemos habilitado dos bolsas de aparcamiento. La primera de ellas se va a ubicar el día 2, 3, 4, 9 y 10 de marzo en la terminal de contenedores del Muelle Reina Sofía. Este espacio tiene capacidad para 250 autobuses discrecionales y, como digo, va a estar funcionando tanto el primer fin de semana de carnaval como el segundo. La segunda zona ubicada es la que se corresponde a los terrenos antiguos de construcciones aeronáuticas, los terrenos de casa y que tienen capacidad para albergar unos 300 autobuses. Por otro lado, también se ha dado el visto bueno a la recuperación de espacios de la ciudad de cara a sacarlos a licitación una vez sea aprobado por el Pleno. En este caso, la Comisión de Gobierno se ha referido al kiosco de la Barriada de la Paz y al yacimiento de la Casa del Obispo. El alcalde de Cádiz, José María González, ha afirmado que el traslado del rectorado al edificio Reina Sofía es inminente. Ha habido cuenta de que la colección de vasallo ha comenzado su traslado hacia la Casa de Iberoamérica. El traslado comienza en breve, vamos, en breve, paralelamente al cierre de todo el proceso administrativo, que es como se acorda. Cabe recordar el acuerdo con la Universidad de Cádiz al respecto y que de este el montante económico que la Universidad libera al consistorio por la cesión del edificio, dada la diferencia en la valoración del mismo, se utilizará para culminar con las obras de dicho teatro. Independientemente de que llegue antes o después, o antes del final de este mandato, lo que sí te puedo asegurar es que si no se produce se quedará enjaretadito para el siguiente. De esta manera, una vez se lleve a cabo el Teatro Cádiz, dispondrá de nuevo de uno de los teatros maseñeros de la ciudad. La nueva ejecución del carril bici en el tramo de la Cuesta de las Calesas y en el paseo marítimo obligarán a nuevos cambios en los sentidos del tráfico en la ciudad. El tramo de obras junto a las puertas de entretierras se ejecutará durante el fin de semana para evitar más molestias. Además, en función de la evolución del tráfico, se habilitará en la Cuesta de las Calesas un carril adicional para enlazar con Plaza de Sevilla. También habrá cambios en el tramo que discurre por la calle Prado del Rey, calle Puerto Real, en el ámbito del recinto exterior de la zona franca, que desviará el tráfico de los vehículos desde San Fernando y el acceso por la avenida Alcalde Sánchez Cosío. Por otra parte, a partir del 6 de febrero se aplicarán modificaciones en la circulación con motivo de la ejecución de la tercera fase del trazado de la vía ciclista entre la Glorieta de Ingeniero de la Cierva y Cortadura. Cambios de sentido, restricciones de uso y eliminación de algunos estacionamientos serán algunas de las consecuencias de estos trabajos. La Comisión Ejecutiva Local del Partido Socialista ha aprobado una resolución congratulándose del impulso que desde zona franca se está dando a la transformación de la parcela de Ibérica Haga en un espacio para la creación de empresas de innovación que atraigan inversiones y generen empleo. En los últimos días, desde el consorcio, se ha anunciado que ya se han licitado las obras para comenzar a actuar en la parcela. Con este proyecto se consigue rehabilitar el edificio existente actualmente abandonado y se construye uno nuevo junto a él que contará con una estructura modular formada por contenedores marinos. Ambos inmuebles se desarrollarán como espacios de trabajo para las empresas que se instalen en ellos y tendrán estancias de uso más social con el fin de facilitar la calidad de vida de los emprendedores. María Fernández Trujillo ha salido al paso de las declaraciones del alcalde de Cádiz, José María González, en las que decía que pretendía recuperar la fundación de la mujer, desbancando de su puesto a la vicepresidenta, también concejala de Ciudadanos, puesto que ostentaba desde finales del 2017. Fernández Trujillo acusa a González de intentar embarrar la política municipal y su labor como presidenta del ente, valorando su trabajo desde un prisma ideológico y sectario. Pensamos que el alcalde no está mirando por el bien de la ciudad, ni por el bien de la fundación, ni por el bien de las mujeres gaditanas. Él solamente está ahora mismo en clave electoral y política, mirando por sus intereses partidistas, mirando simplemente con un prisma ideológico y sectario y utilizando estas herramientas de la Junta de Andalucía, que no son claras ni son objetivas, utilizando esto para embarrar aquí un poco la política municipal. Representantes de la delegación provincial de CESIF se han concentrado en el Hospital Puerta del Mar para reclamar la equiparación salarial de los profesionales sanitarios. Denuncian el agravio comparativo existente con respecto a las condiciones de los trabajadores sanitarios de otras comunidades. La comunidad autónoma andaluza es una de las comunidades autónomas que peor paga a sus profesionales y en comparación con otras comunidades autónomas las diferencias son sangrantes. Las condiciones de trabajo además son también bastante cargantes para los trabajadores. Además piden una jubilación anticipada voluntaria conforme a la Ley General de Sanidad y una carrera profesional justa para todas las categorías profesionales que reconozcan la trayectoria profesional. La diputada nacional popular Teófila Martínez ha reclamado medidas extraordinarias de empleo para la provincia de Cádiz. Demanda al gobierno de Sánchez que recupere el ritmo de creación de empleo que se inició en 2014 bajo el mandato de Rajoy y del PP en España. Martínez afirma que la provincia de Cádiz necesita un tratamiento especial en materia de empleo por parte de las administraciones y que no se pueden copiar programas de empleo e industrialización. Como según denuncia vuelve a hacer un gobierno del PSOE en España eliminando por ejemplo las partidas específicas de Reindus y mostrando constantemente dudas a los trabajadores de Navantia. La diputada popular considera que con el PSOE ha vuelto a superar los 150.000 parados y la tendencia es negativa. Y ve la llegada del Partido Popular y Juan Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía una gran oportunidad para la provincia de Cádiz y que se van a reactivar todas aquellas políticas activas de empleo que no han existido mientras el PSOE y Susana Díaz han gobernado. Entiende que los presupuestos generales del Estado para 2019 son el instrumento idóneo para acabar con esa desigualdad respecto al resto de las provincias. Abierto el proceso de admisión para estudios de grado en la UNED. Paso previo necesario en algunos casos para adaptar a la matrícula de segundo cuatrimestre que tendrá lugar entre el 5 de febrero y el 7 de marzo. El centro en su propósito de ayudar a sus alumnos a optimizar su tiempo de estudio y a flexibilizar en la medida de lo posible su paso por la universidad habilitó hace cinco cursos académicos este nuevo periodo de matriculación cuya aprobación depende anualmente del órgano pertinente y que está sujeta a unas condiciones establecidas en la normativa de matriculación de la universidad. Este periodo está habilitado para estudios de grado y algunos títulos de posgrado oficial. Igualmente, del 1 al 18 de febrero se podrán matricular los estudiantes que quieran realizar la prueba libre de acceso para mayores de 25 y 45 años. Cientos de palomas hacen su vida en la plaza de la Catedral de Cádiz subidas a las mesas, picoteando los restos de comida y sin inmutarse cuando intentan espantarlas. Destrozan los vasos, los platos iguales, es que da mala impresión y mala imagen para la ciudad. Este hecho ha producido la queja de los hosteleros de la zona que cansados de estos pequeños animales les han declarado la guerra. Son una molecha constante, picotean los pies de los clientes, pasan por debajo de las mesas, cuando los clientes se van y dejan cualquier cosa encima de la mesa, se suben y empiezan a tirarlo todo. Los propietarios han trasladado sus quejas al ayuntamiento que ha informado que va a iniciar una campaña de medidas de control sanitario y poblacional de las palomas. Esta medida de control de palomas se ha llevado a cabo en otras ciudades tales como Baracaldo o Barcelona. El Viacrucis Oficial de las Hermandades y Cofradías de Cádiz ya tiene cartel oficial. La imagen de nuestro padre Jesús despojado de sus vestiduras protagoniza la obra del artista sevillano Manuel Domínguez. Un cartel colorista en donde la cara del señor que talló Romero Zafra ocupa todo el cartel. Realizado con medios tradicionales digitalizados, con más de 50 manchas diferentes en distintos colores, realizado con acuarelas. Las manchas se han superpuesto una sobre otra, creando efectos que son imposibles de conseguir de la manera más tradicional. Una obra muy original que fue presentada en la sede del Consejo de Hermandades. Un acto en el que participó el artista, acompañado por el hermano mayor del despojado y el presidente de la permanente. En el caso del cartel del Viacrucis, la obra se realiza por encargo. Y es la propia hermandad la que elige al artista o fotógrafo que desee que realice la obra. Manuel Domínguez ha querido con este trabajo que cuando se admire el cartel, el público vea el triunfo de la luz, de Dios y de nuestro padre Jesús del amor despojado de sus vestiduras sobre la oscuridad. El Viacrucis se celebrará el próximo 11 de marzo, primer lunes de cuaresma, comenzando así la cuenta atrás, para una nueva Semana Santa. El temporal de viento y lluvia ha producido la suspensión del servicio de catamaranes entre Cádiz, el puerto de Santa María y Rota, según ha detallado el Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz. Hasta el restablecimiento del servicio se pondrá a disposición de los usuarios uno alternativo por carretera en autobús. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología estima vientos de fuerza 5 o 6 arreciando a fuerza 7 de madrugada. Asimismo, se esperan fuertes marejadas aumentando a gruesas con mar de fondo, con olas de un metro que aumentarán a dos a lo largo del día. Además, el litoral gaditano cuenta con aviso amarillo por vientos y fenómenos costeros. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz de cielos despejados con brumas a primeras horas del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 14 grados de máxima y los 8 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del noroeste fuertes en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad en la sierra y en el estrecho. Con posibilidad de lluvias irregulares y poco intensas, la cota de nieve bajará hasta los 900 metros. Las temperaturas en descenso, que marcarán entre los 14 grados de máxima y los 3 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán del noroeste y de poniente con rachas de muy fuertes en el campo de Gibraltar. Para el domingo la provincia amanecerá con poca nubosidad y nieblas matinales en el estrecho. Las temperaturas en descenso, con vientos del noroeste y del norte. La Feria del Libro de Cádiz se celebrará del 3 al 12 de mayo. La 34ta edición de la muestra literaria gaditana se realizará de nuevo en el Baluarte de la Candelaria, aunque se esperan novedades por parte de la organización. Es por ello que en esta edición número 34 se apostará por seguir promocionando y difundiendo la lectura con nuevas acciones. El año pasado se dejó de sentir la crisis, pero aún falta para poder recuperar músculo. Aún así, la organización, ayuntamiento, librerías y organizaciones culturales apuestan por una muestra que debe ser referente. Uno de los pasos que con más firmeza se ha dado en estos últimos años ha sido la puesta en marcha del Plan Lector por parte de la Red Municipal de Bibliotecas. Bajo el lema y hashtag TodosSomosPlanLector, Cádiz se prepara ya para una Feria del Libro, que más debe ser una fiesta de las letras.